Y Víctor Paredes, después uno de sus hijos, Antonio, también nos dedicará unas palabras que han venido parte de la familia, también algunos nietos y familiares de Víctor Paredes, hizo algunas cosas muy importantes que se pueden hacer por sus vecinos, como digo, en este pueblo, en la época en la que vivió, básicamente donde supuso su intervención diferenciar entre la prisión o la libertad o la vida y la muerte. Pensar en eso después de tantos años nos cuesta trabajo, pero él se ganó el respeto y el cariño de sus vecinos precisamente dándoles de comer en época de guerra, facilitándoles, como una de las anécdotas que se recuerdan aquí siempre por los galileos, harina a todas las casas o en la iglesia, sacos de azúcar para poder alimentarse. Bueno, de esto sabe mucho Sonia Montoya, que hace cinco años tuvo el acierto de hacernos mirar hacia esta persona a través de la asociación de vecinos, que por aquel momento era la presidenta de los galileos y ahora nos representa a todos los vecinos de Cartagena y la comarca, que nos recordaba lo que hizo Víctor Paredes en época de guerra aquí en Pozo Estrecho. La guerra saca lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Hay veces que las ideas separan a los combatientes en bandos, pero dentro de esos episodios que a veces nos gusta olvidar con demasiada rapidez, hay ejemplos de entereza y de integridad en los que tenemos que fijarnos. Víctor Paredes es uno de ellos. La historia de Víctor Paredes es la historia de una persona humilde, de las muchas que hubo en estas tierras y que tuvo que salir de casa para buscar el sustento de su familia. Nació cuando comenzaba el siglo XX, apenas 10 kilómetros de aquí, en el Jimenado de Torrepacheco, por tanto era hijo del campo de Cartagena, y con 18 años ya realizó un viaje a Francia, como hacían muchos de los vecinos en aquella época, para trabajar de temporero y regresó para cumplir el servicio militar y casarse con una galilea, con Carmen Jiménez García. Fruto de ese matrimonio, creó su familia, en la que tuvieron seis hijos, es que yo tengo ocho, pero me ha dicho Antonio, diceis, porque recordemos, ¿no? Sí, vivieron seis hermanos, pero antes hubo algunos más. Que fallecieron. Como consecuencia, pues eso, de la situación que vivían tanto Víctor y Carmen como muchos de los matrimonios de la época. Con su mujer, posteriormente volvió a Francia en busca de trabajo, y fue también precisamente su mujer, Carmen, quien le hizo volver a Cartagena y acabar con esa tristeza y esos momentos de añoranza que tenían por su tierra. De Francia se trajo a la familia y se trajo también el oficio. Allí fue guardia jurado y aquí tuvo ese trabajo y también el de Aguador. Al principio de la guerra civil, Víctor fue nombrado presidente de la Casa del Pueblo y ese era un cargo revestido de autoridad en esos momentos tan inestables, convulsos y peligrosos. Pero lejos de rehuir el peligro, usó esa autoridad en beneficio de todos los vecinos. La vida que llevó en Francia y también sus ideas le movían a cambiar las cosas, a luchar por mejorar el trabajo de los campesinos y también a imponerse sus propios límites y mantenerlos en tiempos de guerra. Los galileos, muchos de los galileos conservan en su memoria esa anécdota que contaba al principio de que Víctor fue el encargado de facilitar el suministro de harina para paliar el hambre entre sus vecinos y también llenó la iglesia de sacos de azúcar que se repartieron por todas sus gentes en momentos de guerra. Tampoco olvidan que utilizó precisamente esa autoridad para impedir en ese momento represalias, paseillos y derramamientos de sangre entre los vecinos que por desgracia era frecuente en esos años. Por tanto, Víctor Paredes en esos momentos evitó dolor y tragedia y también se empeñó siempre por mantener la paz en su pueblo. Es evidente que ese esfuerzo fue grande y que muchas personas se lo agradecieron después cuando intervinieron para liberarlo de la cárcel en la que estuvo nueve meses cuando acabó la guerra. En primer lugar, quiero dar las gracias a toda la corporación que ha hecho presente con la alcaldesa y la vicealcaldesa y especialmente también un recuerdo para Lalo que ha tenido mucha dedicación en esto. Por fin ha llegado el día que se haga justicia con un hombre que a veces poniendo en peligro su propia vida para observar a un total de un... Bueno, he puesto aquí un número de personas pero puede ser que fueran más o fueran menos. Un grupo de personas bastante grande de Pozo Estrecho entre ellos el pueblo... Don Bartolomé García me parece que se llamaba de apellido que era el cura del pueblo que se fue a su pueblo huyendo pensando que allí estaría más seguro y cuando sus paisanos se lo querían cepillar hablando llanamente pues mi padre cogió un coche con Pepe Álvaro y se trajo al cura y lo tuvo escondido durante toda la guerra. También le salvó la vida a varias personas más entre ellos a don José María Carrión Mariano Roca o sea, el abuelo de Mariano Roca don Francisco Meroño que algunas personas de estas pues luego no supieron agradecer o no pudieron porque si le ayudaban tenían corriendo el peligro de que lo acusaran de que estaba ayudando a un rojo y estas personas sobre todo el don Francisco el don Francisco Meroño le proporcionaba grano y algunos alimentos para que en mi casa no pasaran fatiga todo esto lo tenían que hacer a escondida para que no no se pusiera en peligro ninguna de las dos partes y eso es todo lo que tengo que decir entonces porque si acaso le ayudaban los tachaban de fascistas ¿comprendes? pues hubo uno que tengo es real como la vida misma porque me lo contó don José María José María Frustuoso alias El Rojo del Bosque y es que vinieron dos hermanos de Largar a llevarse a un grupo de personas de aquí del pueblo para darle el paseo entonces en la iglesia enfrente de la iglesia en la fachada de la iglesia mi padre se enfrentó a ellos el caso es que estos señores sacaron las pistolas y Ángel del Mamerto que era el lugarteniente de mi padre pues tenía un perro que se llamaba Lear y este hombre al ver que sacaron las pistolas chumbió al perro y el perro se le tiró a estas personas y desviaron los tiros que hasta no hace mucho tiempo cuando estaba antes de reparar o sea cuando repararon la fachada de la iglesia se taparon los tiros quiero decir con esto que no es que fuera una cosa ficticia sino que se enfrentaba físicamente a estas personas para que no le dieran en el paseo en el pueblo de Pozo Estrecho no se le dio el paseo a nadie a nadie los archivos de la iglesia están intactos porque no se quemaron mi padre no lo consintió y vivía en la casa del cura que era la casa del pueblo en otros sitios si han pasado estas cosas pero aquí no llegó a pasar si ocurrió una cosa muy lamentable y es que el retablo de la iglesia que parece ser que era de madera pues el aljorreño una persona bueno de alta cultura pues metió la mula y tiró el retablo abajo pero eso fue en uno de los días que mi padre estaba ausente del pueblo de la iglesia que le dio